¡Wow! La casa se ve más chiquitita desde afuera. ¿Quién es bien contigo? ¡Ah! Este es el cuarto de mi abuelo. Él duerme con Olinda, que es el que acabas de conocer. ¿Ah? ¡Ah! Son esposos. Sí, son parejas. Aunque no lo creas, es una bonita historia de amor. Bueno, otro día me lo cuentas. ¿Y acá? Ese es el cuarto de mi mamá. Ahora ahí duerme Juana, que es la prima de Olinda y novia de mi tío Pepe. Todo queda en familia, González, ¿ah? ¿Y por allá? Ese es el baño, por si lo quieres usar. Ese es el cuarto de... La pareja más amorosa de esta casa. ¿Cómo estás? Soy Teresa Collazo, celada madrina del amor. Un gusto. Y yo soy Gaspar Goyoneche. Futuro tío de Jimmy, porque pronto me caso con mi Teresita. ¡Wow! ¡Felicidades! Yo soy... Lola Locatelli. ¿Locatelli como el profesor? Sí, sí, es su hija. González, ¿cuál es tu cuarto? ¿González? ¿Por qué le dices González? Bueno, así lo llama mi papá y así lo conocí. Además tiene cara de González, ¿no? Sí, sí tiene cara de González. Bueno, ha sido un gusto. Nos vemos en la próxima. ¡Vamos! Pero, ¡qué eléctrica esta chiquita! ¡Me cae muy bien! ¿Qué diferencia con Jimmy que es medio lenteja? Medio... ¡Ay! Ni para grande lenteja. Entiéndelo. Para eso soy su bebita. Ya me voy, Don Gil. Chao, mi amor. ¿Verdad, Don Gil? Después del matrimonio. Pero, papá, no te pongas intransigente. Hermanita. ¿Qué? La comensal de la mesa tres dice que su lomo está desabrido. Échale un poco de pimienta, por favor. Gracias. ¿Ya ves, Che? ¡Se lo dije! ¡Más pimienta! Bueno, no es mi culpa que no sepan apreciar la buena gastronomía. Pero me va a escuchar. Va a ver. ¡Me va a escuchar! ¡Me va a escuchar! ¡Suéltame, por favor! Enseguida le traemos el lomo tal cual lo pidió. Gracias. Hasta luego. ¡Déjame ir! ¡Es decirlo! Ali. Cálmate, por favor. ¡No! Estoy harta de los desubicados. Si dejas que tu vida personal influya en tu trabajo, estarías comportándote igual que ellos, ¿no? Escúcheme, sé que has tenido un día difícil. ¿Por qué no vas a tu casa, te tomas un break, te relajas un poco? ¿Estás diciendo que yo he tenido un día difícil? Porque yo no he tenido un día difícil. No entiendo por qué dices que he tenido un día difícil. Este... No he tenido ni tendré un día difícil. Además, estamos cortos de personal. Nosotros podemos encargarnos de todo, ¿verdad, Velázquez? Claro que sí, Che. No se preocupe. Aquí solo te vas a estresar más. Y lo sabes. O sea, primero me dices que he tenido un día difícil y ahora me dices que estoy estresada. Ah, ¿no estás? ¡Por supuesto que... Velázquez, perdón por haberte gritado. No se preocupe, Che. Paz y amor. Gracias. Gracias por ayudarme a evitar acometer una locura. Tranquila. Eh, yo me... me voy... ¿A tu casa? Eso, a mi casa. Y disculpen de nuevo por... Empezar. No te preocupes. ¿De frente a su casa? Ah, ¿y por qué hay dos camas? Porque duermo con mi hermano. Ah, no sabía que tenías hermanos. Sí. ¿Mayores o menores? Mayores. ¿Y cuántos son? Somos tres. Mi hermana vive en Canadá y yo soy el menor. ¿Canadá? Canadá es hermosísimo. Ah, ¿conoces? Sí, obvio. Por video de Toc Tocs. Ah. Bueno, aún no recorro mucho tampoco, ¿no? ¿Y qué conoces? Bueno, de países. Conozco Perú. Es que los problemas de papás no me han dejado tanto y mi papá que está intenso con el trabajo, con sus Sánchez, su Rodríguez, su González. Pero un día de estos, yo voy a agarrar mis maletas, voy a agarrar un avión y no voy a regresar hasta recorrer todo el mundo. ¿Puedo ir sola o... acompañada? Bueno, sigue mostrándome el resto de tu house. Ay, ay, ay. Ya que Gasparín me pidió el día libre para organizar su matriqui, me tocaba mi receso, pe. Un buen receso, ¿eh? ¿Qué receso? Recisazo, pe. Bueno, ahí está la azotea. En este cuartucho duerme mi tío Pepe y Tito y... Ahí está mi hermano, tomando sol. ¿Mano? Hola, hola, hola. Sí, Lola. Hola, anda. Hola. ¿Lola? Ah, hola, Lola. La famosa Lola, la hija del profe Locatelli. Sí, mano. ¿Famosa? Sí, acá mi hermanito ya me había hablado de Tipe. Ah. Un poquito. Bueno, este es mi hermano, Joel González, la leyenda. No, 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 pero no es necesario que nos presentes, pero ya me debe haber reconocido, ¿sí o no? Ah, bueno, sí. Pero no, ¿dónde te voy a reconocer? No sabes mentir, ¿no? No, pero sí, Joel González, la leyenda. Bueno, soy cantante, actor, compositor, músico, reglista. O músico en general, artista en general. Soy creador de contenido. Mecánico también. ¿Te da esa vergonzada con mis canciones o no? ¿Te da esa vergonzada? Oye, bien gracioso a toda tu familia, ¿ah? Excepto tú, González. Bueno, es que yo me quedé con toda la simpatía y carisma, pe. ¿Sí o no? Perro flaco. Sí, mano. Perro flaco. Oye, déjame, date. Bueno, bueno. Bueno, Joel, ha sido un gusto conocerte y conocer tu hermosa casa. Yo ya tengo hambre. ¿Vámonos, González? ¿Va a comer algo? ¿Sí? Ok. Oye, te espero, ¿ah? Ya. Un poquito acelerada la placa, ¿no? Acelerada, mano. Es una bala. ¿Qué digo una bala? Es un misil. Pero está en algodón, ¿ah? Debe haber salido su vieja. Aplícape. No, mamá, no paso. ¿Cómo que pasa? Sí, paso. Vale. ¿Vamos? Vaya, vaya. ¡Ya, voy! Vaya. Lola, mano. Lola, Lola. Venirme caminando fue lo mejor que pude hacer. Me relajó un montón. Vamos. Es que tengo hambre. Pude hacer mejor. Pero para siempre. Salí. No, 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 no. Ahora soy mejor. Porque yo. Sé que el litio tal le hiciera propósito. ¡Qué amor! Basta. Si me tomé en la tarde libre, no fue para estar mortificada. Además, no sé por qué me sorprende. Debí haberlo visto venir. No es la primera vez que Jimmy se larga con otras ni bien terminamos. Lo mismo hizo con la enfermerita. Salvador tiene razón. Una persona así no merece mi sufrimiento. Espero que esto te haya abierto los ojos de una vez por todas, Ale. Necesitas a alguien que te haga feliz. Y que te dé estabilidad al mismo tiempo. Que comparta tus gustos. Tus emociones. Alguien mucho más maduro y centrado que el salvaje de Jimmy. Tú necesitas a alguien como yo. ¡Ay, qué tonto! Me olvidé la billetera. ¡Este es el golmo! Perdón, me olvidé la billetera. No es a propósito. Sabes muy bien que me molesta y no lo niegues porque no es la primera vez que dejas tu cosa plantada en la puerta de mi cochera. Alecia, no me demoré ni un minuto. Pudiste cuadrarlo dos metros más allá. Perdón, te prometo que no volverá a pasar. Como si tu promesa valiera de algo. Oye, 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 oye. Si estás teniendo un problema en tu casa o en el restaurancito ese, ¿sabes qué? No te la agarres conmigo, ¿ya? Cálmate. Oye, 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 oye. A mí no me pidas que me calme, ¿ya? Que yo no soy una de esas amiguitas tuyas que andas cargando por la calle. ¿Perdón? ¿Amiguitas? ¿De qué estás hablando? ¿Me has estado siguiendo, Alecia? Me estaba siguiendo, no seas ridículo. Estaba caminando al trabajo y me encontré con dos escandalosos que eran tú y la otra horrorosa. ¿Y a ti qué te importa qué es lo que estoy haciendo en la calle, ah? Por favor, métete en tus asuntos, ¿sí? A mí no me interesa lo que hagas. Simplemente le estoy contando el espectáculo deplorable que vi. Oye, seguro, seguro que has peleado con tu cocinerito, ¿no? Algo así ha pasado y por eso estás de malas. Deja de hablar donde erías y mueve tu cochinada, ¿quieres? Ahorita me voy. Bueno, tendrás que esperar porque no prende. Bueno, apúrate, que sigas no tarde. Ok. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!